Muy buenas a todos, bienvenidos al último partido del fin de semana, está lloviendo aquí en el show de Ortiz de Aldaya Partidazo para rememorar el último partido de la temporada anterior en Liga Comunitat entre el Aldaya y el País Porta Un Aldaya que se salvaba, un País Porta que bajaba y que a la postre, pues el Aldaya por ese efecto arrastre volvió y bajó Hoy vuelven en esta primera regional, el País Porta primero, el Aldaya en teoría quinto Veremos a ver tres puntos muy importantes, esta función de la liga, pero entre dos cocos muy grandes de esta competición Agradecer también aquí a Johnny, el 10, el mago de la Unión Deportiva Aldaya, al que también, pues oye, le deseamos una pronta recuperación de su lesión Aldaya, País Porta, partidazo en este grupo 2 de la primera regional Bueno gente, para que luego digáis cuál es nuestra convicción con el fútbol valenciano regional, la que está cayendo es brutal, pero... Nosotros aquí Con un paraguas Con un solo paraguas Y sin ir a la liga ni nada, o sea, a la liga Estadio directo, sin discriminación de categoría ni de meteorología Seguimos con el Aldaya y País Porta Venga, pesca ¡Sí! ¡Vamos! ¡Llega, llegas, llegas, llegas! ¡Llega, toma, toma, toma! ¡Sí! Que me ha llovido esta mañana, ¿no? Ahora ¡Sí! ¡Dale! 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 Bueno gente, la que está cayendo ya aquí en Aldaya es espectacular Pero, ya os hemos dicho, nuestro compromiso con el fútbol regional valenciano es este Ahora una pregunta que os voy a hacer Está cayendo el Chaparón Universal La grada está llena aquí en Aldaya en el Chao de Hortí Y tú, ¿te mojarías por ver a tu equipo de fútbol regional valenciano? Yo lo tengo muy claro Y tú, ¿puedo meter a por aquí abajo? Y tú, ¿puedo meter a por aquí abajo? ¡Muy bien! ¡Chufazo! ¡Gracias! Bueno gente, fijaos cómo es el fútbol 1-0 de la Aldaya Y en 5 minutos un mal momento De la Aldaya, se le pone un golazo Del Paiporta, es decir, el primero Pero en 5 minutos del 1-0 al 1-2 De momento el Paiporta más líder aún Alejando a la Aldaya de sus puestos De arriba, pero queda mucho a partido Y el Aldaya seguro que va a buscar Al menos el empate Lluvia la que está cayendo, pero lluvia de momento de goles 3 en la primera parte, seguimos Con el Aldaya va a Iporta Vamos Aldaya Vamos Aldaya ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Ya no! ¡Vamooo! ¡Vamos! ¡Oh Dios! Bueno, pues estamos con el Lister que hoy ha salido victorioso, remontada y de momento liderazgo. ¿Cómo has visto el partido? Pues un partido, como esperábamos, muy disputado. Al final yo creo que la Laya es la mejor plantilla de la Liga. Además, hoy hemos hecho un partido muy bueno. Sí que es verdad que la primera parte ha estado más igualada y creo que hemos aprovechado mejor los momentos en los que nosotros hemos estado bien que ellos. Y luego en la segunda parte sí que es verdad que ellos nos han hecho un partidazo, nos han metido atrás. Ha sido el primer equipo que nos ha hecho sufrir mogollón y sinceramente el resultado justo hubiera sido un empate. Pero hoy lo hemos sabido sufrir, hemos sabido pelear, hemos sabido sacar experiencia y tablas y madera y al final eso es importante a lo largo de un año para conseguir estar arriba. Así que muy contento y darle la lona buena a la Aldaya que creo que es seguramente el principal candidato a estar arriba. Una victoria que aparte son tres puntos pero son como seis porque le da a la Aldaya que va a ser uno de los que va a estar luchando. El Torren B ha ganado, nos acaban de decidir 2 a 1 y luego el Balboense también ha fallado. Quiero decir, estos son tres puntos también que con esos equipos que han perdido os hacen elevarse un poquito más distancia al menos. Sí, a ver, todo lo que sea que pierdan los equipos que están cerca de quien las clarificaciones es bueno, pero estamos en octubre. O sea que nada, a seguir sumando puntos, a estar ahí y lo que yo siempre digo, esto es una pole position y la carrera de verdad empieza las últimas 10 jornadas. Estoy muy bien colocado así que el coche es muy caro. Totalmente, pues bien, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.